¿Cómo ves la televisión argentina hoy? Porque viste que está bastante complicada, faltan figuras. ¿Cuál es el análisis que vos haces? Por ejemplo, ¿falta Susana, falta Marcelo, falta Mirta? Bueno, ya están en edad de ir retirándose, ¿no? Hay un montón de gente nueva que fue apareciendo en los últimos tiempos. Me parece que la tele, digo, cuando propone algo que realmente... Se la vienen anunciándose un montón, la muerte de la televisión, la muerte de los medios tradicionales, pero sin embargo, la tele cuando tiene una buena propuesta, la gente está. Yo lamento mucho que no haya más ficción, porque eso es mucho trabajo. ¿Volvió a tab? Obviamente, eso es una muy buena apuesta. Leyendo entre líneas, dijiste recién que hay algunos que ya tienen que ir como medio jubilándose. ¿Te parece que se compraron esos formatos que ya no están para la tele? No, para nada, cada uno tiene que hacer lo que quiera. Yo por lo pronto ya estoy planeando mi propia jubilación, que no va a ser en más de 5 o 6 años. Lo que digo es, me parece que la gente necesita ver nuevas propuestas y que se le dé oportunidad a la nueva gente que aparece, digamos, en los medios. Hay gente que no es periodista, hay gente que en realidad son panelistas televisivos, que es otro laburo, distinto. Como Analia. Sí, qué sé yo, Analia, obvio, digamos, Analia, la propia Janina, que siempre nos enfrentaron tantas veces y qué sé yo. Nada, digamos, son ex-tuiteros que pasaron a ser excelentes panelistas y hacen excelentemente bien el trabajo. Ahora, no le pidas reglas periodísticas. ¿Qué opinás de los nuevos conductores? En el caso de las radios de stream, bueno, vos recién lo indicabas, pero viste que a veces pasa que no te responden al mensaje, no te dan una nota, no te atienden el teléfono. No tengo idea, o sea, nunca lo intenté ni lo... Pero realmente a mí me parece súper interesante lo que está pasando con el streaming desde todo punto de vista. Lo que sí me parece es que lo que no está bueno es aquellos que van a querer hacer la copia. Ahora está todo el mundo queriendo hacer Luz UTV, hay como cinco intentos de Luz UTV por la... Y no, chicos, eso es marca registrada. ¿Y dónde están los nuevos conductores, Nancy? ¿Dónde están los Andy, los Marcelo, los Guido? Bueno, pero justamente para que Andy apareciera como conductor tuvo que haber un pargolini que hiciera un CQC y que pusiera un montón de gente poniéndose así. Bueno, ella habla de tuiteros convertidos en panelistas, como una especie de raza, después habla de los que tienen que jubilarse. Ella misma, cinco o seis años, bastante todavía, ¿no? No, no, no. Cinco o seis años... María Francesa está desesperada. Cinco o seis años no canta, mi amor.